de mañana. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de un legislador de una provincia? Buenos días, Arcángel. Buenos días. Buenos días. Placer verte. Igual, igual. Buenos días. Hace mucho que no te veía. Tenemos una llamadita. Qué bueno. Tenemos una llamada con el perdón tuyo, Arcángel. Vamos a escuchar al amigo que está en el teléfono. Buenos días. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días. Buenos días. El prestante y bujosa pulmón económico, social, político de la región noreste. Buenos días a ustedes, los panelistas, y de manera especial a ese señor que está ahí, Arcángel, quien será el próximo diputado de la República. Bueno, te empezó el rupero aquí en el programa. Así que estoy llamando a la gente de San Francisco de Macorís y básicamente a la provincia de su arte en sentido general, que San Francisco de Macorís necesita una profilacia, necesita un instrumento de lucha con carácter, autoridad y que sepan realmente qué poderes, porque San Francisco de Macorís realmente en los últimos años como que ha bajado su background. Pero ahí tienen una persona que lo puede dar todo, una persona sana, de buenos sentimientos. San Francisco de Macorís es una persona probada, es mi amigo, y es un amigo de todo. Y eso se lo digo para que sepan bien a la hora de elegir. Básicamente San Francisco de Macorís en los últimos años no está a la altura de lo que es apretante y bujosa ciudad, ese granero de hombres y mujeres de bien, de trabajo. Bueno, gracias por tu llamada, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Bueno. Don Arcángel, cuéntenos. Bueno. ¿Por qué, diputado, por qué Arcángel quiere llegar a las cámaras legislativas, a las cámaras de diputados? Buenos días, buenos días a este equipo. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros tenemos ya alrededor de 40 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú no te ves tan viejo, hermano. Bueno, pero es así, comenzamos muy joven. Y bueno, el que está en carrera política tiene proyectos. Nosotros hemos sido un dirigente que siempre hemos estado ligado al pueblo. O sea, no nos hemos quedado solamente en el trabajo político meramente, sino que hemos estado muy ligados a los grupos sociales, a las comunidades. Y entendemos que esta provincia necesita una representación más auténtica en el Congreso. O sea, nosotros sabemos que esta región, y especialmente nuestra provincia Duarte, ha tenido legisladores que han aportado, han hecho grandes aportes al desarrollo de la provincia. Sin embargo, en los últimos tiempos creemos que hay que llevar nuevas propuestas. Nosotros sabemos que hay muchos males que afectan, no solamente a la sociedad duartiana, sino a toda la República Dominicana. Y entonces tenemos muchas ideas que queremos llevarla a un espacio como es el Congreso, para servir no solamente ya a la provincia, sino al país completo. Cuando usted dice que no tenemos, o que no ha habido una representación auténtica, ¿usted se refiere a que no han sido de acá? O sea, ¿a qué se refiere en ese sentido? Sí, me refiero a que tenemos congresistas que han estado en el Congreso por cuatro años, otros por más de cuatro años, y que uno no lo ve, uno no lo siente. O sea, no hacen propuestas. O sea, poca propuesta hemos visto que han surgido, nacido de los congresistas que tenemos en la provincia de Duarte, representándonos. Por eso yo digo que han pasado prácticamente desapercibidos muchos de ellos. ¿Reside alcanza aquí en San Francisco de Macorís, y qué propuesta tiene para la provincia y la región? Yo resido en Castillo, en el municipio de Castillo, aunque tengo ya desde 2012, trabajando aquí en San Francisco de Macorís, trabajo en una institución pública, y tenemos propuestas. Fíjate, nosotros tenemos un plan. Nosotros, ya le decía, que nosotros estamos muy vinculados a los grupos sociales. Y la idea que tenemos es, a través de esos grupos sociales, inmediatamente lleguemos al Congreso, empezar a trabajar con esos grupos, para que las propuestas que nosotros vamos a llevar al Congreso surjan de esas comunidades, de esos grupos representativos de cada una de las comunidades. De modo que nosotros pretendemos convertirnos en un legislador que represente realmente a esas comunidades y ser el vocero de esos grupos. De ahí surgirán las demandas sociales y la propuesta que hay que llevar al Congreso, de esos grupos que nosotros vamos a representar. ¿Tiene alguna carpeta de propuestas, digamos, de problemas que tú entiendes que se pueden enfrentar a través de la legislatura? Bueno, en realidad sí, tenemos propuestas. Por ejemplo, en términos de lo que es la producción agrícola, ustedes saben que especialmente mi municipio, el municipio de Castillo, es un municipio, bueno, está declarado que produce el mejor cacao del mundo. No sé si usted tenía ese dato, es importante que se sepa. Por tanto, nosotros pretendemos hacer propuestas, de modo que en el municipio de Castillo y en San Francisco de Macorís, que también produce mucho cacao, nosotros llevamos una propuesta para que ese producto que es de lo que vive la mayoría de los franco-macorizanos y castillenses, pues se pueda industrializar en la misma, en el mismo municipio. Por ejemplo, en Castillo no tenemos fuente de trabajo. Y nosotros creemos que si creamos una industria donde nosotros podamos procesar el cacao, entonces ahí vamos a generar, no solamente que los productores van a producir, a tener mayores beneficios, sino que también vamos a crear fuente de empleo para los jóvenes que en esa zona de la provincia, pues no tienen fuente de trabajo. Por ejemplo, ahí vamos. Entiendo que usted está hablando en términos de ley, de crear una ley o un incentivo o algo, porque me quedé un poco... Sí, sí, de eso se trata. Porque cuando habla de la inversión o de la creación, me transporté a la presidencia o a quien debe de ejecutar, pero cuando hablamos de ley, en específico, entiende usted que el ordenamiento jurídico del país debe tener una visión hacia Castillo y San Francisco. Sí, en términos de lo que es el desarrollo de la agroindustria, tiene que haber un marco legal, porque si lo seguimos dejando a que cuando a alguien se le ocurra hacer una inversión, creo que el Estado tiene que tener algo establecido como una ley para que estos pueblos que tienen esas producciones tan específicas como es el arroz, como es el cacao, pues haya un marco legal que reglamente eso y que pueda haber seguridad de que del presupuesto de la nación se vaya a invertir una parte en el desarrollo de esos productos. ¿Cuál es su actitud frente a las actuaciones que durante tantos años han sido criticadas por la sociedad civil de la República Dominicana con relación a las prebendas que se otorgan los diputados? Para la bichuela conduce, para la madre, para hacer rolo, para cogerse la cosa, para dar mochila, como la de Lucía Medina. ¿Qué harías tú como diferencia con relación a eso? Mira, yo pienso que la parte social, la inversión social del gobierno debe estar centralizada. ¿Tú piensas que la Cámara de Diputados... No, ese no es el rol de la Cámara de Diputados. Y hay inclusive muchas instituciones del Estado que lo hacen, que no deben hacerlo. O sea, hay una institución, hay un gabinete social que es que maneja esa parte. Yo no comparto de ninguna manera que los diputados estén, bueno, lo que le llaman el barrilito, y que estén comprando caja de muertos, que estén comprando, dando bicholas con dulces. Esa no es la función de un legislador. No, no, yo estoy dispuesto a hacerlo, claro que sí, porque no lo comparto. O sea, creo que un legislador tiene otras funciones que no es esa. O sea, para eso hay instituciones muy específicas en el Estado para hacer ese tipo de cosas. A un legislador no le luce estar comprando una caja de muertos. Esa no es la función. Arcángel, mucho se ha hablado del interés de algunos sectores de que en República Dominicana haya división de poderes, ciertamente. Cuando hablamos del poder judicial, hablar de la Procuraduría, hablar de que un procurador es elegido por el presidente de la República, ¿qué posición usted asume al respecto? ¿Usted cree que podría ser posible o abogaría porque esto suceda? Nadie habla de eso, ningún precandidato. Bueno, es un tema que se discute mucho en este momento y siempre ha sido así. Ha sido cuestionada la independencia de los poderes, especialmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Y yo pienso que sí, yo pienso que para que el Ministerio Público, y estamos aquí con un experto al lado, juegue un mejor papel, tiene que tener mayor independencia. O sea, debe cambiarse esa situación. O sea, mientras el Ministerio Público es diciendo, escogido o señalado, que hay que reconocer que eso ha cambiado mucho. Sí, el Procurador General de la República y seis procuradores adjuntos lo elige el presidente, todo el resto de la entidad lo elige un sistema de carrera. Exactamente. Que se realiza a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Claro que sí. O sea, que vamos avanzando. Eso hay que reconocerlo. Sí, sí, claro. Años atrás eso no era así. De modo, pero tiene que llegar el momento, y yo abogaría por eso, para que de manera total, incluyendo al Procurador General de la República, sea escogido por un organismo del cual ya está establecido, y que no sea por el Poder Ejecutivo. Porque mientras sea escogido por el Poder Ejecutivo, no es verdad que habrá total independencia. ¿Usted entiende que no hay... Adelante. No, 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 por favor. Como usted dice que no hay independencia, por lo lógico del caso, ¿usted entiende que entonces nosotros tenemos una justicia ineficiente? Quizá ineficiente no es el término, porque hay que decir que este Ministerio Público, no solamente a nivel de lo que es la Procuraduría General, sino a nivel de lo que son los procuradores en la provincia, se ha demostrado, aquí se han llevado muchos casos importantes, y han sido bien llevados por el Ministerio Público. De modo que no puedo decir que es un Ministerio Público ineficiente, pero con relación a la independencia, definitivamente, tendremos que llegar, y pienso que para allá vamos, pienso que vamos avanzando. Y llegará el momento en el que será totalmente independiente. Arcángel, ya como legislador, sentado en su silla, puede ser la número 76. Ya eso es muy pronto. Y que le llegue allí un proyecto de préstamo en bono soberano, o un proyecto de una compañía cuestionada, pero que es una línea del partido, ¿qué haría Arcángel como legislador? Bueno, yo pienso que en los últimos años hemos tenido casos que dan pena, o sea, tú oyes que hay proyectos que se han aprobado sin leerlos, inclusive, fíjate lo que ha pasado con el caso de Odebrecht, donde ya han habido legisladores que han sido, bueno, involucrados. Yo pienso que, en mi caso, yo tendría mucho cuidado, mucho cuidado, porque hasta ahora, a la edad que tengo, soy un hombre que goza de cierto prestigio moral en esa provincia. Y yo pienso ya, sentado, como tú dices, en mi curul, pues me manejaré con todo el cuidado, con toda la prudencia, a pesar de que uno obedece siempre a una línea política, eso es indudable, pero sí, siempre pondré por encima de la línea política mi prestigio moral, personal y democracia. Mire, eso es peligroso, porque lo tildan de traidor después. Bueno. Pero trate de manejarse así. Si lo hace, le voy a tomar la palabra. Una cosa, Arcángel, vamos a entrar en materia política, porque usted está a horas de ser evaluado por una militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Viendo cómo se ha desarrollado una internas nunca antes vista, nunca antes los montos empleados para este proceso se había visto en el país. Y con las diferencias que ya muy marcadas, usted, como candidato, que no es a la presidencia, sino a la diputación, donde los pueblos somos los que tenemos que votar, ¿usted no cuenta con los votos del otro sector? Claro que sí, claro que sí, y con mucho, déjame decirte, porque yo he sido un dirigente político que me he llevado bien siempre con todos los compañeros del PDE. Pero cuando votan, cuando promueve al presidencial, y usted también teniéndose que vender, no sé cómo se maneja eso. Eso se maneja, mira, y tenemos muchos dirigentes del grupo de Leonel Fernández, de ese equipo que está apoyándonos a nosotros, pero muchos en todas las comunidades, porque nosotros nos manejamos con mucha prudencia en ese sentido. O sea, yo tengo compañeros que me están dirigiendo, dirigentes que están con precandidato alcalde, que no son con el cual yo quizá esté, igual con el candidato presidencial. Sin embargo, en eso yo no tengo dificultad, porque todo el mundo conoce mi historia en el PDE, y todo el mundo sabe que el que salga electo el domingo, el candidato presidencial que el PDE escoja, yo estaré en primera línea. Yo siempre he sido el jefe de campaña de Leonel Fernández, en Castillo, por ejemplo, cuando yo he estado siempre con el presidente Danilo Medina. De modo que inmediatamente salga escogido, sea Gonzalo Castillo o sea Leonel Fernández, yo estaré en primera línea, y ellos lo saben. Por eso la mayoría me apoyan. Bueno, yo creo que la candidatura en los otros niveles se ve un tanto parca, es decir, porque lo de arriba ha acopado la atención nacional. Y esto se hace. ¿Y no siente usted que hay una división ya definida y con la cual usted no podría contar con esos votos? Porque veo que se están maltratando, diría yo. ¿Una división definida, o sea, dentro del PDE? Dentro del PDE. Mira, de esa división se ha hablado, se ha hablado siempre de que el PDE está dividido. Sin embargo, cada vez que se presenta el momento en que hay que tomar una decisión, se ponen de acuerdo. O sea, se ha ido demostrando, de modo que yo no le temo, esa parte de la división... Es decir, que ya se está trabajando el tema de reunificación. Hasta el domingo no, o sea, no es posible. Francis... Hasta el domingo no hay manera, ¿no? Es preguntando. No, no, definitivamente. Porque como Amado dijo, es un tanto improbable... Hay una nebulosa. ...decir qué va a pasar. Sí, yo le puedo decir que va a pasar el domingo. Pero hay una situación que no se puede hacer pronóstico. Sí, sí, sí. Sin embargo... Sin embargo, todo indica, y por las encuestas que nosotros manejamos, es que Gonzalo Castillo va a ganar ampliamente, déjame decirle. O sea, ni siquiera habrá una diferencia de 5 o 6 puntos. Será mucho mayor de ahí. Nosotros creemos que la diferencia va a pasar de los... ¿Cómo se puede querer algo que no existió ni siquiera cuando tú hacías militancia en los orígenes? Y de la noche a la mañana, una persona de 7 años desconocido es presidente, puede ser presidente de un país. Un candidato que tiene hasta poca visión de lo que... Y si lo dejas hablar, no sabe cómo abordar, Incluso, y me excusa la crítica, con lo que he visto en ti... Estamos para eso. Hoy, tú tienes más conocimiento del Estado que Gonzalo. Bueno, 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 mira. Realmente, Gonzalo Castillo lo conocemos como el gran trabajador en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cualquiera con ese presupuesto? Esa es la verdad. O sea, eso es lo que se le conoce. Sin embargo, hay que reconocer también que se ha convertido en un fenómeno político. ¿Lo han convertido? Dos meses. No, no, bueno, por esfuerzo que nosotros hagamos, si él no tuviera condiciones, no hay manera. Arcángel, su proyecto, discúlpeme que le interrumpa, el número de boletas. No hay forma de que en dos meses tú convierta a una persona en un líder. No hay forma. Y eso tú lo sabes porque eres un militante de hace muchos años. Igual que yo, que estoy desde el 77 en el PLD. Es decir, como que yo venga aquí a decir a desconocer que Amado o que Arcángel fuimos hasta vecinos. Sí, sí, así es. Haga su pregunta, Dintin. Haga. Sí, no, no, porque para que él aproveche su participación acá, pues su proyecto, su precandidatura para este domingo, número de boleta, un mensaje a la gente de Castillo, a toda la región. Que es la tuya. Perfectamente. Yo estaré en la número tres. Nosotros hemos construido este proyecto en la provincia completa. No solamente en Castillo de Senoví, porque esto ahora es igual que una senaduría. Ustedes lo saben. Sí, es completa. Nosotros estamos trabajando, así es. Trabajando de Senoví hasta el Bajo Yunal. Los votos son tuyos. Así es. Tenemos la ventaja de que tenemos estructura en todos los municipios, toda la vida trabajando en esa parte de la provincia. Y tenemos ocho meses metidos aquí en San Francisco de Marcolis. Esa condición de jefe de campaña te ha ayudado para esto. Sí, sí, definitivamente. De modo que nosotros... Boleta número tres, ¿y usted? Boleta número tres. Seremos el diputado más votado de la provincia, Francis. Eso pues, yo estoy seguro. Y Carolina. Muy bueno. Eso esperamos. Que venga entonces, luego de ser electo. Aquí estaremos. Mis amigos, este era o ese, don Rafael Alcánjer. Él es un precandidato a diputado por la provincia Duarte. Ya ustedes saben, la casilla tres es... Mira la juventud ahí, Amado. Muy bien representado. Sí, así mismo es. Como debe de ser. Alcánjer es un tipo inteligente, busca mujeres y buena moza. Y hermosa. Sí. Así es. Bueno, te auguramos éxito, Alcánjer. Gracias por acompañarnos en esta breve entrevista. De mañana.